She don't give a fuck, oh She don't give a fuck, oh Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Quizás es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, Baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca Прopecha mis horas que son pocas Cuando pasemos esa puerta a mi loca Te vas a hacer la que en la de todos te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena este vacío Que el que deme ya es el little beat Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena este vacío Que el que deme Mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento Solo me la puedo enseñar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' eso Ella es una diabla, me 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 besa Después no me habla Noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla Me 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 besa Después no me habla Noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero Pero she don't give a fuck Quizás es el miedo Pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro Y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo Pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte Te diga todo lo que siento Baby, no quiero frenarte Ya no me va a alcanzar el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo Que mata los de los dos Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo Que mata los de los dos She don't give a fuck 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 She don't give a fuck